Hoy vamos a estar paseando por aquí la piedra pintada, una gran roca en la cima de un cerro. También aquí se hicieron obras para que usted venga y pueda descansar con piscinas, zona de camping, con luz, agua y un gran entorno para que pueda conocerlo y recorrerlo. Bueno, también vamos a tener un pueblo bastante extraño, Massoyer, en el video le explicamos por qué. Bueno, llegamos a la piedra pintada. Miren qué imponente. Está solita acá en el medio, encima de como un cerro, donde está el parque. Este es el Parque Congreso de Abril. Pero todos le dicen piedra pintada, porque toda la zona aquí se llama piedra pintada. Miren qué bonito. Ahora fuera de temporada no, no hay nadie. La entrada es libre. Miren, tiene piscinas. Y acá, a la derecha, la piedra impresionante. Miren. Miren, tiene piscinas. Miren, tiene piscinas. La Wambula de Parcopações. La Wambula de Parque investigaban por golf pensión. Y ahora fuera dearpuddida. Dicen found真的 nadie. Plaza400. Artecar ¿Dónde estamos, amor? Que era pintada. Que bonito. ¿En realidad no está pintada la piedra? No. Pero mira lo que es eso. Cuello para niños. Muchos y lindos. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, acá le vamos a juntar algo rarísimo. Estamos entrando... Aquí estamos en Uruguay. En esta partecita que está acá, el pueblo se llama Masujer. Ahí dice, tienda La Rueda. Esa tienda es uruguaya. Pero esta callecita que ustedes ven acá, llena de agüita y cosas. Y que no sepa dónde vamos a agarrar. Vamos a agarrar por acá. Acá, esta calle es el límite entre Uruguay y Brasil. Esa estación de Nasdaq que ustedes ven ahí es brasilera. Pero es lo único que tiene Brasil ahí. Porque este límite está contestado. O sea, que quiere decir que está en disputa entre Uruguay y Brasil. De este lado... A ver, para ahí. De este lado es Uruguay. Ese perrito es uruguayo. Y de este lado... Es brasilero. Es brasilero. Pero aquella camioneta que está allí es brasilera. Pero creo que ahí... Del lado brasilero... La estación... Y esa casita... Y nada más. Después todo campo. Este... Así que esa casita es brasilera. Esa casita es brasilera. Y esta que está en la... Y estas casitas son Uruguayas. Exactamente. Y acá donde vamos, esta calle es el límite. O sea que vamos... Con una rueda en Brasil, otra rueda en... En Uruguay. Ahí está el ojo... Que demarca el límite. Ah, vamos a firmarlo lindo. Ahí está el límite. Así que capaz que esta calle es toda uruguaya. No sé, bien. Sí, debe ser. Ahora vamos a tratar de salir de acá... Que no sabemos por dónde salir. Sí, me parece que te estás yendo para otro ladito. No, no. Salimos allá y salimos a la ruta trajita... Que es la que veníamos. Esta callecita... Me sale. No sé dónde sale. Allá. Salía en la ruta, perdón. Salía en la ruta. Ahí, Ramón. Bueno, vieron que del lado brasilero no hay nada. Allá está marcando la línea divisorial. O sea que esta calle es toda uruguaya. Esos son mojones que marca la divisoria de Uruguay y Brasil. O sea que las vacas comen un pedazo de Uruguay y otro pedazo de Brasil. Sí. Sí. Este campo está en los dos lados. No sé a quién. ¿Dónde pagará impuestos y cosas? No se sabe. Sí, capaz que no le paga nadie en total. Y sí. Está en el medio ahí. Es increíble, ¿no? No, Brasilero. Vos no vas a salir a ver acá. Vamos, vamos a parar la ruta. Y creo que acá nos salimos a la ruta. Este es el pueblo de Massoyeri. Es bien bonito. Ahí tenés para hacer gimnasia. Creo que los massoyericenses no hacen mucha gimnasia. No, creo que no. El pasto está... Crecí. No sé cómo se dirá. Los habitantes de Massoyeri. ¿Cómo se dirá? Massoyericenses. No sé. Debe ser. Bueno. Bueno, y nos vamos de Artigas. Nos vamos. Nos vamos de Artigas. Acá estamos almorzando. Tiene un pedacito de auto. Aquí en Lava. En esta imponente bajada de pena. Qué precioso. Acá hay un campo. La entrada de un campo. Con tres candados. Bueno, está barba. Tres candados le pusieron. Aunque abriendo uno ya se abre todo. Está raro. Mira, acá parece ser un campo, una estancia. Miren los candados, si no es raro. Hay uno puesto en los otros dos. Se ve que se olvidaron la llave de los otros dos y le pusieron uno. Bueno, y así nos vamos de Artigas. Igual vamos a mostrarles capaz que algo más cuando estemos bajando. Porque seguimos bajando por el llamado repecho de pena. Bueno, nos vamos. Quienes siguen nuestros videos se acordarán que hace unos programas atrás, cuando emprendimos este viaje a Artigas, cerca de Pasos de Todos dijimos que habían eliminado el peaje. Bueno, no lo habían eliminado, lo habían reformado. O sea, pusieron las cámaras y no hay nadie de personal. O sea, cero personal a cargo. Y ahí tienen la nueva forma de cobrarte el peaje. Y hoy nos vamos con música. Música desde Rocha. Con este excelente grupo musical. Sale con fritas. Música desde Rocha. Venimos desde un rincón del horizonte y el mar. Un pueblo perdido, un paraíso escondido. Trayendo ricos muertos que se invadan en el tiempo. De garajes de ilusiones, que llamanda de los visones. El domingo en la tarde fría, no puedo faltar. Las locas en la paloma salen igual. Un cicatugar, ritmo original, rugido infernal. Que viene en el mar, gente de fiesta, mente volando. Sale con fritas tocando. Sale con fritas tocando. Venimos desde un rincón del horizonte y el mar. Un pueblo perdido, un paraíso escondido. Trayendo ricos muertos que se invadan en el tiempo. De garajes de ilusiones, aquella banda de los visones. Y aunque el domingo en la tarde fría, no puedo faltar. Las locas en la paloma salen igual. Un cicatugar, ritmo original, rugido infernal. Que viene en el mar, gente de fiesta, mente volando. Sale con fritas tocando. 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 Porque si, porque no, porque si, porque no.